Esto es Topo Deporte Noticias Topo Deporte Noticias Búscanos en Facebook como Topo Deporte BZ Todo listo entonces para el inicio formalmente de esta crono escalada Es la previa que le llevamos amigos aquí en Topo Deporte Noticias A falta de una competidora que pues está ausente de los 74 debidamente inscritos En esta actividad que pues lógicamente busca continuar promoviendo la práctica del ciclismo En el Cantón de Pérez Celedón Por ahí pues precisamente en el encuadre Glenda Daniela Madriz Quien será entonces la primera con el número 7 En tomar la salida representante de Panadería y Cafeterías Mi Café Restaurante Venecia Así como también por supuesto Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón En las Mercedes de Cajón debidamente ubicados Y nos va a llevar puntualmente hasta lo que es la Comunidad de Santa Teresa Un total de 8200 metros 8 kilómetros punto 2 Entonces que tendrá que recorrer Daniela por ahí pues estaremos junto a ella en parte del ascenso Viene la cuenta regresiva menos de 10 segundos Formalmente para la salida en la imagen en el encuadre Y usted lo tiene amigos aquí en Todo Deporte Noticias Ahí formalmente la salida de Daniela en este recorrido En la imagen Astrid Aguilar venida de lo que es la Pampa Guanacasteca Puntualmente de Avangares entonces se alista para tomar la salida un minuto después Así es como se estila, así es como se acostumbra precisamente en este tipo de actividades En este caso particular la cronoescalada Que pues es la primera parte de este material que usted tiene aquí junto a nosotros Y que también en la segunda parte de esta entrega tendrá formalmente lo que es la etapa Ya el pelotón en pleno, compacto, pero antes entonces nos quedamos con lo que es esta cronoescalada Algo de ansiedad por ahí de Astrid, que le vaya muy bien Que pues pueda disfrutar de esta actividad 8 kilómetros 200 metros 11 minutos en tiempo acumulado en el encuadre La pues campeona nacional en varias ocasiones Glenda Daniela Madrid Así es pues precisamente como parte del compromiso nuestro también De promover, de continuar reafirmando el ciclismo La práctica de un estilo de vida saludable Como lo hacemos en otras disciplinas hoy con lo que es el ciclismo Ahí lo dicho entonces es Daniela Quien pues ya le restan 4 kilómetros y medio de recorrido Estamos por decirlo así en la mitad, en el 50% del trazado Que pues lógicamente debe enfrentar, debe afrontar todavía con ascensos bastante complejos Sin embargo, bueno, valga la oportunidad en la especialidad de la casa Sabemos la potencia, la constancia con la que cuenta esta joven pedalista 22 minutos de actividad desde que se diera formalmente la salida en la comunidad de las Mercedes de Cajón Siempre en el encuadre Glenda Daniela Madrid Es precisamente con lo que es el trabajo que viene efectuando La relación piñón pequeño, plato pues pequeño también De ahí que pues evidentemente le da una mayor tracción, mayor potencia Que es habitual en Daniela Máxime cuando se trata de una crono escalada Falta de menos de un kilómetro ya para la conclusión de la actividad Ingresaremos con Daniela precisamente hasta línea de meta En esta imagen que le brindamos gustosamente estimados amigos En esto que es Todo Deporte Noticias Alrededor de 100 metros restan para la conclusión Aprieta con todo Daniela le da con todo para intentar pues realizar, cronometrar, cerrar el tiempo De la mejor manera posible acá con pues lógicamente la presencia ya en la comunidad de Santa Teresa de Cajón ¡Suscríbete al canal! 17 minutos se cronometran para este momento en el caso particular del pedalista Dorsal 133, Dilan su nombre Granado Chinchilla, sus apellidos ahí precisamente vistiendo la representación Lo adelantamos un poco mi estimado Alan Navarro El motociclista Todo Deporte Noticias el día de hoy Para tener el despliegue, el esfuerzo precisamente de este chamaco, de este joven Oriundo de esta misma comunidad Santa Teresa de Cajón Por ahí pues dándole con todo a la BMC La pues marca que le patrocina en este caso particular O pues que hacen el esfuerzo, los vecinos, los familiares que salen a apoyarle A brindarle pues mensajes de apoyo A Dilan por ahí, la oxigenación, la respiración ya pues por razones de sentido común Algo asistida, quiero decir que inhala por la nariz, bota por la boca Y así sucesivamente para tener, bueno pues lógicamente de quien se espera un buen desempeño Compite en la categoría prejuvenil masculino La relación, bueno anda durísimo la verdad Dilan Piñón pequeño, plato grande De ahí que lógicamente con la potencia que llevamos para este instante A unos 25 kilómetros por hora aproximadamente Es lo que viene pues pedaleando Dilan Quien pues viene siendo escoltado por su papá Y también pues lógicamente ese apoyo e incondicional de sus familiares Parte entonces del trabajo que llevamos a cabo en esta crono escalada Que nos ha traído desde las Mercedes hasta Santa Teresa de Cajón Y que por supuesto usted tiene como parte del servicio Como parte del esfuerzo, del trabajo que realizamos gustosamente Dicho sea de paso a propósito de parte de las marcas que le visten Y que le patrocinan Mi Café, Panaderías y Cafeterías Mi Café Uno de los varios patrocinadores que tendremos en nuestra cobertura Por quinto año consecutivo del gran giro costarricense La vuelta en bicicleta a Costa Rica Vaya la invitación para que todos y cada uno de ustedes A partir del próximo 16 de diciembre Y hasta el 25 el día de Navidad de este año Nos acompañen en las transmisiones Y en la cobertura que gustosamente llevaremos a cabo Nos alistamos para el cierre entonces Corrigiendo también Dilan Quirós Dilan Quirós es el apellido correcto Le da con todo para intentar quitarle, arrancarle Meterle mordiscos a los segundos Por ahí entonces la finalización del oriundo de esta comunidad Finalizada la actividad entonces en esta crono escalada Entre las Mercedes de Cajón y Santa Teresa de 8.2 kilómetros Vamos a las clasificaciones Puntualmente en este inicio En lo que es la rama femenina Fue dominado por Daniela Madriz De la escuadra Mi Café Con un crono de 27 minutos 31 segundos Seguida por la General Leña Representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación De este Cantón Josefino Alondra Granados Con 28 minutos 31 segundos Mientras que la alajuelense Génesis Sánchez se quedó con el tercer puesto Con un registro de 30 minutos 16 segundos En la categoría infantil masculino El mejor crono lo registró José Vargas Representante del CODEA Es decir de alajuela Con un registro o con un tiempo de 21 minutos 0 segundos En el segundo lugar Su compañero o coequipero Brian Vargas Con un tiempo de 21 minutos 58 segundos Mientras que la tercera posición quedó en poder Del anfitrión del Comité Cantonal de Deportes y Recreación De Pérez Celedón José Sancho Con un tiempo de 22 minutos y 10 segundos Pasamos a la clasificación Respecto a la categoría prejuvenil masculino En este caso El apartado de la cronoescalada Fue liderado por el generaleño Alejandro Granados Representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación De Pérez Celedón Con un registro de 19 minutos 46 segundos El segundo lugar quedó en poder De su compañero también John Ureña Con un tiempo de 19 minutos 52 segundos En la tercera posición Fue para el hombre de Paraíso Luis Aguilar Con un tiempo de 20 minutos y 16 segundos En la última clasificación Hablamos puntualmente De la representación juvenil En este caso particular Registrando un tiempo de 19 minutos 42 segundos Representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación De Pérez Celedón Kevin Granados Fue el mejor En este caso particular También Seguido con un tiempo de 20 minutos 44 segundos Por Dilan Jiménez de Paraíso La tercera posición quedó también En el de Paraíso Hablamos de Alexander Ortega Con un tiempo de 21 minutos y 39 segundos La tercera posición es